Menuda la que han montado mis primos de Mediaset porque a 8 apellidos catalanes no le hayan dado ni una sola nominación en los premios joyas. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que darle una nominación a esta película? ¿Por qué es un calco de 8 apellidos vascos? Y la que viene puede hacer 8 apellidos gallegos, 8 apellidos andaluces, 8 apellidos madrileños, 8 apellidos valencianos, 8 apellidos canarios, 8 apellidos baleares, 8 apellidos cántabros... Se da para mucho. Da para hacer 17 secuelas, o 16 secuelas, porque hay uno o otro en uno mía, 16 secuelas y dos, por ejemplo, por dos vacíos automóviles, 8 apellidos meridenses, 8 apellidos frutiles, ¿por qué no? Venga, y luego por provincias, ¿no? Que no, me quedo lo que es que no tienen por qué ya estar dándole premios aquí a cualquier cosa, a una cosa que es un producto puramente comercial. ¿Por qué 8 apellidos catalanes es un producto meramente comercial? No tiene más. Ah, claro, dice, es que es lo más visto, lo más tanquillero, lo más tanquillero también podría ser lo cual cadena de policía, y cuando lleva pocas novenas secuelas, pues oye, pues como que no, porque hay que premiar algo que es simplemente, pues eso, copia de copia de copia de copia. Pues no, me parece muy bien, perfecto. Es como la obra esta que ha estrenado aquí un amigo Jorge y Javier Vázquez, y va en serie. Bueno, pues mira, muy bien, me parece perfecto que hagas una obra sobre tu vida, pero tampoco va a ganarse el premio de las artes escénicas españolas, ni mundial. No, señores, cuando se saca un producto comercial, oye, la academia tampoco tiene que ser, no pueden ser tan tontos y dejarse engañar. Pues esto no tiene premio, no tiene premio, punto, punto pelota, se acabó.